¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos totalmente en vivo a través de Facebook, para que se conecten, compartan el video. Estamos en Juguetería Los Osos y pues bueno, se acercan unas fechas muy importantes donde todo es amor, paz y armonía en la sociedad. Y pues bueno, queremos mostrarles un poco de lo que pueden encontrar aquí en la Juguetería. Ya estamos en Callejón Giro número 23 en la Colonia Centro de la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo, para que se vengan a dar una vuelta, a ver qué encuentran para esta Navidad. Y si no, para completar colecciones, también se vale, ¿no? De entrada, o sea, hay muchas cosas, de verdad, se van a enamorar estando aquí. Es H. Figuarts, de verdad, toda esta línea es hermosa de Avengers Infinity War, Spider-Man Homecoming, Guardians of the Galaxy. Sí, estas figuras de Dragon Ball van presto, que son una joya y recuerden, aquí las pueden encontrar, porque en tiendas cambian mensualmente. Están las figuras de DC, de Superman, Joker, Harley Quinn. Están los mezcos de Capitán América, estos de DC igual, están increíbles. ¡Ay! Estos a mí me encantan. Los que, los X-Ray, que te muestran cómo está hecho el personaje por dentro, están súper bonitos. Vénganse para acá adentro, porque también les queremos mostrar. Hay más vampiristas de One Piece, de Boruto, están las figuras de Hatsune Miku. Miren, una mini Hot Toi de Black Widow de Avengers Infinity War. Está Mahiru Academia. Están, ay, Dios mío, Koto Bukilla. Koto Bukilla, señor Koto Bukilla. Este lo acabo de ver. Esto es saber hacer negocio, ¿eh? Solo es el fondo para... Como si tuvieras todas las figuras de Dragon Ball, entonces ya tienes el... Constante. Hay muchas figuras. Hay de todo un poco. Hay mucho Koto Bukilla también. Estos de Marvel Now, de Spider-Man, de Capitán América, Deadpool, de los Hand Painted. Están súper, súper chulos. Vean, Q-Pop, de Batman Animated Series, está Catwoman. Y, bueno, estas tres en particular que les queremos mostrar porque nos volaron la cabeza. Uno, porque todavía siguen existiendo y pueden encontrarlos en un lugar súper céntrico, literalmente. Y que no habíamos encontrado en otro lado. Están Mazinger Z. Está súper, súper padre. Es de 6 pulgadas Diecast Action Figure. Ok, esto está muy importante. Está nuestro querido Churi de For Real. Que habla y te responde y te interactúa contigo y tiene más de 100 frases. Y este, 24 pulgadas de vinil de Mazinger. Que está increíble. Y que pueden conseguir aquí en Juguetería Los Osos. Y pues se los queríamos mostrar porque son joyas para todos los coleccionistas que no pueden faltar. De este lado tenemos Nekka, de distintas Uncharted. Está Freddy Krueger, o bueno, Pesadilla en la calle Elm. Está It, está igual en Viernes 13, Viernes 13. Figuras de Stranger Things que también no se pueden perder son los de la línea McFarlane. Entonces, son joyas que no se pueden perder. ¡BARBE! Para todas las coleccionistas y los coleccionistas de esta increíble muñeca fashionista, pues hay de todo para todos. O sea, está la versión Blanc Golden. Esta que en producción decían que se parece a Giselle de Encantada. Estamos en Juguetería Los Osos, Callejón Girón, número 23. Pongan dudas aquí, chicos, y se las podemos resolver en cuanto a precios. Para que sepan más o menos en cuánto están las cosas. La versión de Superstars de la W. Es hermoso. Y bueno, de este lado es... ¡Oh! El diorama de Kylo Reni y Rey. ¡Wow! Las Barbies, Her Faire. La verdad, hay mucho. Les hemos mostrado normalmente, o empezamos casi siempre en el lado donde están los Funkos. Hoy quisimos empezar de este lado para atraparlos con cosas diferentes que sabemos que también les gustan. Y pues bueno, vean, Transformers hay para todo. ¡Oh! Throne of the Primes. ¡Oh! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Dios! Los Monopolis, de verdad. Esto es hermoso. Monopolis Rick and Morty, el extraño mundo de Jack, Dragon Ball Z, Zelda. ¡Hay Play Arts! ¡De Depredador de Batman! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡No lo había visto! Está el Chubi de Forces of the Destiny. Reptar de Kid Robot. Están los exclusivos de décimo de aniversario de Marvel Studios. Ryan McQueen Sphero. Y vamos a darnos una vuelta por el otro lado. Vamos a hacer una micropausa a este lado. Porque esto es Disney Store. Por las minifiguras de Toy Story. De hecho, esto es Toy Story. Sí, son el mismo set. Pensé que habían diferencias. Y no. Esto es Princesas. Todas las versiones bebés de nuestras queridas princesas. Rex. El guantelete. Que este está a buen precio. ¿Cuánto está este? De hecho. Están tres. Tres mil pesos para que lo vengan a buscar acá. Está súper chido. ¡Aún hay! Aún existen guanteletes. De Avengers Infinity War. Y vean. Figura de Rick y Morty. De Godzilla. Están las Dragon Ball Super Dragon Star Series. Pero ahí den The South Park. De The Simpsons. Kingdom Hearts. Los abelines. Es hermosa porque tiene todo. Paso en el gran. Sonido de Jack. De Marvel. De todos los mundos. Que pueden encontrar. Seguimos con los movies. O bueno. Los rides. Que vienen Hercors con Pegaso. The Bob's Burger. Los Vinyl. Exclusivos de Target. Y exclusivos de Earl Entertainer. Para que vengan por ellos. De Hot Topic. Acuérdense que aquí pueden encontrar estas cosas bechas. Estamos en Callejón Girón número 23. En el centro de la Ciudad de México. Muy cerca del Zócalo. Muy cerca del Zócalo. Vean. La torre hermosa de los Funkos. Que jamás nos atrevemos a mover. Porque es perfecta y es hermosa. Hay de mucho. De verdad. Ustedes saben que Funko y yo somos uno mismo. Hubo hubo. Cuphead. Gárgolas. Star Wars. Ah. Pinky Cerebro. Animales fantásticos. Y dónde encontrarlo. Los Gremlins. Hellboy. Jurassic Park. Homecoming. Wempel. Contest. Champions. De la línea de videojuegos de Marvel. Masters of the Universe. Naruto. Dragon Ball. Dragon Ball clásico. Y Dragon Ball Super. Dragon Ball Z. Wow. Julian Ice. Para todas las amantes de este anime hermoso. Precioso. Mad Max. Ah. Ahora hay de Wonder Woman. Suicide Squad. Dizzy Super Heroes. Batman clásico. Minecraft. Hay de todos. De verdad. Ah. Stranger Things. Que vienen de varias líneas. Esta Civil War todavía viene. Agente 13. ¡Me acuerdo! ¡Qué bonito! Estos son mi fascinación. Celebrando el décimo aniversario. Pues Marvel junto con Funko Pop deciden lanzar esta línea de los personajes versión dorada. Entonces es hermoso. Vean. World's Coolest. La versión miniatura de muchos juegos que tuvieron algunos. A mí ya no me tocaron. Solo me tocó la leyenda de esto. La versión miniatura. Algunos que otros sí me tocaron. Del mini Hot Wheels. Que es by Mattel. Vean. Que viene toda la línea. ¡Qué bonito! Están los Sealy Beauty. Los Arcades. Vean. Los Dorbs. ¡Ay! Del 90 aniversario de Mickey Mouse. Vean nomás. ¡Married! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Dios! ¡Ay! ¡Oh! Esta serie era lo máximo. Era muy chistosa. Con el papá más bobo del mundo. Hay cariñositos. Hay Disney Super Heroes exclusivos. Glow in the Dark. Que está casi toda. Sí, son toda la colección. Bueno. Son todos estos. Del mundo de. De. DC. Pero bueno. Vienen la versión. Como negro azul. Y hay de mucho. Hay My Little Pony. Hay Nickelodeon. Hay Pixar. Hay películas de terror. Hay Marvel. Hay de todo. Un poco. Vean. Están. Spider-Man Into The Spider-Verse. Que ya estamos a nada de ver. Esta increíble película. Launchfly. Las bolsas de Launchfly. Recuerden. Hombres. Hombres. Esto sí va. Un mensaje muy directo para los hombres. ¿Quieren hacer a su novia friki? Acuérdense. Que con esto se puede empezar de una manera correcta. El extraño mundo de Jack. Los movie scenes. Son hermosos. Aquí está el genio. Con Aladín. ¡Guau! Esto es... Esto es... ¡Ey! ¡Qué raro! Y pues bueno, amigos. Esto es parte de lo que pueden encontrar aquí en Juguetería Los Osos. En Callejón Giro número 23. En el centro de la Ciudad de México. Muy cerca del Zócalo. Para que vengan. De verdad. Es un lugar hermoso para celebrar la Navidad. Para encontrar el regalo perfecto de Navidad. De la colección. Y pues aquel detalle encantador para estas fiestas. Yo soy Marisol. Me despido. Seguimos aquí en la Juguetería Los Osos. Pero no se despeguen porque tenemos más sorpresas en juegos, juguetes y coleccionables. Seguimos en vivo. Compartan este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!